¿Qué es esta mojada, man? Sacha hace dos días Según mi cara que consumo Pues no se ve, man Si te ve la jeta, hija de toda tu pu... ¿Qué es el Cruz Azul? ¿Es un equipo? Chicas, puedo mover mis pechos Los pibes Bueno Hola secadora, por favor ¿Me puedes decir Oni-chan? Estoy en contra de mi voluntad UW Eso lo acabo de comentar Ok Creo que ya tengo miniatura Entonces le hice NTR a mi hermanastra decepcionado Ya, suspéndanme sin ver Pero dímelo No, pero yo no digo eso Yo no hago ese tipo de cochinadas Pero te puedo decir Hermanita linda, querida Te mando un abrazo muy fuerte ¿Te sirve? Ay no, pero yo quiero que me lo digas en japonés Te lo puedo decir en inglés Little sister Ok Ahí está Ah sí, ahí está Ahí está De chilling, ¿no? Ahí está en Apura mierda ¿Una barbería? A ver Hubo una barra nueva ¿Qué onda, los pibes? ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Cómo? Final boss of Perú No, hombre Ya, ya Ya imagino ¿Qué mando esta? No shun kandemo o toko white sumo ¿Qué ca**o es? Oye, tu poste de perfil no es no, ¿no? ¡Eh, un juego de terror! Funerarias Rosario, su muerte mi salario, dígame Funerarias Rebeca, su muerte mi hipoteca, dígame Funerarias Santa Teresa, la que me la deja tiesa Funerarias del norte, donde el piante se lo servimos en corte, dígame Funerarias Doña Amparo, donde se la metemos sin reparo Funerarias Logroño, donde me comes todo el co... Funerarias Calcuta, la que los monjes... Funerarias Palomino, si se muere le comemos el chum... Funerarias el ocio, su muerte mi negocio, dígame Funerarias Caballero, cada muerto su agujero, dígame Funerarias AGP, donde si se mueren le cantamos una serie G, dígame La madre... Permítanme... Permítanme verlo una vez más, por favor Suarín Prime Mira, su almohada tiene su nombre Suarín Justicia Peruana Está bien huevón Justicia Peruana La corrupción La corrupción Bastante canon, me gusta Solo puedes asistir a una Pijama con dos góticas culonas, el cumpleaños de Dove Si Dove no se muere... No más de reojo Edward Richthofen Mi padrino Esto, el cronorium Pero ya lo he leído Traelo de nuevo ¿Qué significa esto? No está el que lo veo La psicología de los colores ¿Sabías que psicológicamente asociamos el color amarillo y el color rojo con...? El amarillo y rojo, ¿qué va a decir? ¿A qué asociamos psicológicamente el amarillo y el rojo? ¿Color rojo con tener hambre? Ahí lo tenéis, McDonald's ¿A contener hambre? Lógicamente asociamos el color amarillo y el color rojo con tener hambre Ahí lo tenéis, McDonald's Burger King Pizza Hut Venezuela Mi mamá debe sentirse solo en casa Y yo, cuando me quedo solo en casa Cuando eres africano ¿Por qué aún estamos aquí? Solo para sufrir ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que empezar tan mal? ¿Por qué tenemos que empezar? Cuando eres africano y pisas una mina Pero no pesas lo suficiente para activarla Mira de proximidad Pensé que se refería a mi nita El profesor a punto de reprobar a todo el salón Y yo con una foto de él besándose con una alumna ¿O qué? Aprobado es todo, ¿no? Supongo El combo más brutal de Mortal Kombat El combo más brutal de Mortal Kombat Au, mierda ¡Qué mierda! ¡Está mal! Papá, ¿cómo estuvo la reunión con los profesores? Tengo una pequeña corazonada Que me dice que puede que quizás Solo quizás No haya estado tan bueno Ay, santa madre de Jesús Ni tú ¿Qué haces aquí? ¡George! ¡Debora! Te pareces un gorila ¿Por qué no haces mucha pierna? Yo El día de pierna Que buena canción Opa Es un chiste ¿En serio? Ok, ok No les... A ver Oh, hagamos el viejo Matando a la changa Y eso me gusta Muy buena esta La asustan ¡Pérate! 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 La tenían que asustar La tenían que asustar ¡Ok, ok! ¿Estás enfermo? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te ocurre, Isaac? ¿Estás enfermo? El fideo Amigo, pero ¿cuándo encontraremos el portal? Ni idea, amigo Este lugar me da miedo Y sí, ¿eh? Pero ¿sabes qué da más miedo, amigo? Las mujeres ¡Buena! Naranja ¿Cuál es la fruta que practica karate? ¿Cuál es la fruta que practica karate? ¿Cuál? ¿La banana? ¿El coco? ¿Cuál? La naranja ¿Cómo? La naranja A ver, más... Más rico, a ver ¿La naranja? La naranja ¿Naranja? ¿Cómo? ¿Naranja? No me reí, pero me vine ¡Aplauso, carajo! Nomás te tiro la data, bro Pero eso... Eso no... No sonó muy... Muy legal ¡Aplauso, carajo! 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 ¡Gracias!